Bienvenidos al Top Show número 8 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Evelyn, gerente de venta. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. En el día de hoy conversaremos acerca de los mitos del uso de bienes raíces. Son muchos los mitos que rodean el uso de bienes raíces o asesores inmobiliarios. Nosotros en el día de hoy te vamos a comentar cuáles consideramos son los más relevantes y vamos a explicarte por qué son mitos. ¿Cuál consideras que sería para ti el primer mito o lo más común en la calle? Lo que te comentan los clientes. ¿Por qué no uso bienes raíces? Bueno, uno de esos mitos que se repite bastante, que la gente me lo menciona y a veces se quedan así como que uso bienes raíces o no, es que la gente piensa, en el mito número uno, es que la gente piensa que el bienes raíces sube el precio. En realidad el bienes raíces no sube el precio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que firmar un contrato con el dueño de la propiedad que nos da los parámetros y dice, mi propiedad quiero que la vendan en 100 mil dólares. Ok, entonces es el cliente el que le dice a bienes raíces, el precio de venta es tanto, como corredor o bienes raíces debe de saber hasta qué punto es negociable la propiedad y si consideras tú que se puede vender por un precio superior al que te dijo el dueño, entonces creo que lo correcto sería que el bienes raíces le avise al dueño. Pero al final creo que es el dueño el que tiene la última palabra, ¿no? Así es. Ahora vamos a hablar del mito número dos. Cuéntanos Evelyn. Creo que uno de los mitos que más escucho es que los clientes dicen en el argot popular, no, yo no puedo vender mi, o no quiero vender mi propiedad con bienes y raíces porque me amarro. Entienden que el bienes y raíces es el único que va a poder vender la propiedad, pero esto es completamente un mito porque existen dos tipos de corretaje. Sería el corretaje con exclusividad y sin exclusividad. Es el deber y compromiso de su corredor bienes raíces o su compañía de asesoría inmobiliaria indicarle qué tipo de contrato usted está firmando, si es un contrato con exclusividad o sin exclusividad. Lo usual y lo que se maneja en Panamá es que las propiedades deben ser sin exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la puede vender la compañía inmobiliaria o el asesor que usted contrató o bien cualquier otra persona, algún miembro de su familia. Y con exclusividad quiere decir que solamente ese corredor o compañía inmobiliaria estaría autorizada para la promoción y mercadeo de su propiedad. Nosotros tenemos clientes que se acercan a Prestige buscando la asesoría inmobiliaria con exclusividad, pero es a petición del cliente y usualmente el cliente que maneja exclusividad con nosotros siempre yo creo que se lleva como un valor agregado. Sí, ese valor agregado que nosotros le damos a veces es un video aéreo. Actualmente nosotros manejamos en Chiriquí 3D que se hacen para las propiedades. Puede ser la casa, puede ser el apartamento y ese 3D lo que hace es que la gente pueda entrar a la propiedad virtualmente sin estar física. Entonces ese trabajito tiene un costo, pero al nosotros tener la exclusividad le podemos dar ese valor agregado y una ventaja sobre las demás propiedades para que se pueda vender más rápido. Lo más importante es que le consulte a su corredor o compañía inmobiliaria qué tipo de contrato está firmando, si es un contrato con o sin exclusividad. Mito número 3. No uso bienes raíces porque el bien de raíces solo me trae el cliente. En realidad creo que es bueno explicar que hay dos tipos, puede decir, de asesores en este caso. Y creo que el que solo presenta al cliente y el dueño de la propiedad y el comprador terminan cerrando el negocio ellos solos, sin ningún tipo de asistencia o asesoría o intermediación. Creo que a ese se le llama referido, ¿cierto? Y el porcentaje de comisión a pagar a alguien quien solo hace un referido es completamente distinto al asesor o corredor inmobiliario que interviene en toda la transacción. ¿Por qué? Lo correcto es que el asesor o corredor bienes raíces prepare contrato de promesa compra-venta, minuta, debidamente refrendada por un abogado idóneo, colabore con lo que es la preparación de impuestos de venta, colabore con todo lo que es el cierre efectivo de la transacción en notaría y colabore, si es necesario, con lo que es la inscripción en registro público de la compra-venta. Entonces, en realidad, un corredor responsable, serio, debe intervenir en esos cinco pasos, llevarlo de la mano. Pienso que esa es mi experiencia, es lo que usted como cliente debe esperar de un asesor inmobiliario o de un corredor bienes raíces. ¿Tú qué opinas? El corredor de bienes raíces le puede llevar al cliente y desprenderse de la transacción. Esa es una comisión de referido. Pero el bienes raíces, que se encarga de negociar, de preparar toda la documentación hasta que usted cobre su plata, a ese bienes raíces entonces hay que pagarle el 5%. Ok, y el 5% es lo usuario estimado para todos los clientes que no saben y que, de hecho, son unas preguntas que nos hacen mucho. ¿Cuánto cobran? Bueno, en una transacción compra-venta, lo usual y en el mercado panameño es el 5% del valor de la venta. El mito número 4 es, tengo el corredor de bienes raíces, le tengo que pagar el 5% y además tengo que buscarme un abogado y le tengo que pagar también. ¿Eso es cierto o es falso? Es un mito porque en realidad el uso de un abogado solamente queda a preferencia del cliente o de los clientes, ya sea del comprador o el vendedor, porque como todos sabemos, los abogados, al igual que los médicos, usualmente la familia o los clientes tienen uno de cabecera. Con la asesoría del departamento legal de su compañía de bienes raíces debe ser más que suficiente. Si el cliente quiere una tercera opinión, pues ya es elección del cliente. Así que ya saben, no es necesario. Mito número 5. El bienes raíces es el encargado de hacer el avalúo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito? ¿Qué opinas? Mito número 5. No, los corredores de bienes raíces le podemos dar a los clientes un precio estimado de su propiedad, pero los avalúos son los que te van a dar el valor exacto y ese valor lo va a utilizar el banco para poder darte un préstamo. Por consiguiente, si necesitas saber de avalúos, por favor haz clic aquí y ver este video. Y en nuestro siguiente segmento, ¿qué hay de nuevo en David Evelyn? ¿Qué encontraste nuevo en nuestra ciudad? Bueno, encontré algo que me encanta. Global Bank abrió su segunda sucursal en David. Están ubicados en la vía panamericana, a un costado de coches. Fui un día de estos. No había nadie, lo cual es magnífico. Creo que después de este video quizás va a haber más gente. Pero hay estacionamientos y creo que lo más importante es que tiene autobanco y es mucho más amplio que aquí actualmente en el centro de David, que como todos sabemos, pues con el tráfico que hay cada día en la ciudad, pues es un poco imposible tratar de hacer transacciones. Pero bueno, ya saben amigos, hay una segunda sucursal de Global Bank, está ubicado en la vía panamericana. Ya saben, para la quincena. Y en el cupón de la semana, ahora que estamos hablando de Global Bank, el que está en el centro, cuéntanos Evelyn, ¿qué hay por ahí? Frente a los estacionamientos de Global Bank, que está ubicado en el centro de David, justo en el edificio Garden Plaza, está Mister y Mister Helado para todos nuestros clientes y amigos que vayan y digan que vieron este video y van de parte de Prestige Panamá Realty y recibirán un 10% de descuento. Y aparte de helados, también tienen unos deliciosos mojitos con y sin alcohol, así que hay para todos los gustos diferentes sabores. Así que ya saben, pasen por allá. Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal y si tienes preguntas, por favor escríbenos y así nosotros podrás hacer nuevos talk shows con temas que a ustedes les gustan. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias. 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 Gracias.